Mundo Curioso Tu cuerpo tiende a ser más débil entre las 3 y 4 de la mañana. A esta hora es que la mayoría de las personas mueren mientras duermen. Mundo Curioso Los bigotes del gato son terminales nerviosos que le ayudan a guiarse. Si se los cortas, ¿sabe qué pasa? Pierden el equilibrio. Mundo Curioso El animal más vengativo es el tigre. Este animal tiene una memoria impresionante y siempre busca vengarse. Mundo Curioso Si un empleado de Google muere, la compañía le paga a su pareja durante 10 años la mitad del sueldo que él recibía mientras trabajaba. Igualito que aquí. Mundo Curioso Los antiguos romanos se cepillaban los dientes con cerebros de rata triturados. Lo usaban como cepillos. Mundo Curioso Los antiguos romanos se cepillaban los dientes con cerebros de la tierra. Los antiguos romanos se cepillaban los dientes con cerebros de la tierra.